Están fiel, baby puedo ver, están fiel, yo te libraré, quizás un día yo buscaré estar sin ti. Están fiel, baby puedo ver, están fiel, yo te libraré, quizás un día. Están fiel, baby puedo ver, están fiel, ya no me amas, quizás un día yo buscaré estar sin ti. Están fiel, baby puedo ver, están fiel, yo te libraré, quizás un día yo buscaré estar sin ti. Un día no tardará, te encontrarás sola. Un día no tardará, te encontrarás sola. Están fiel, baby puedo ver, están fiel, yo te libraré, quizás un día yo buscaré estar sin ti. Están fiel, baby puedo ver, están fiel, yo te libraré, quizás un día yo buscaré estar sin ti. Sin ti, sin ti. Sin ti. Un día no tardará, te encontrarás sola. Un día no tardará, te encontrarás sola. Gracias.